La Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio de Interior, de acuerdo con las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología, alerta por un cambio significativo del tiempo en gran parte de la península, debido a un frente asociado a una borrasca atlántica que la recorrerá de oeste a este. Estas son las recomendaciones. Ante lluvias intensas, si va conduciendo, disminuya la velocidad, extreme las precauciones y no se detenga en zonas donde pueda discurrir gran cantidad de agua. Si tiene que viajar, procure circular preferentemente por carreteras principales y autopistas. Ante el riesgo de tormentas. El peligro de las tormentas para las personas se produce fundamentalmente en campo abierto. En los núcleos urbanos también hay peligro de caída de rayos, por lo que es conveniente colocarse cerca de los edificios para protegerse. En las viviendas se aconseja evitar las corrientes de aire. Si va conduciendo un vehículo cerrado puede ser un buen refugio. Si la tormenta le sorprende en el campo, evite correr y permanecer en lugares elevados. No se refugie bajo los árboles y aléjese de las alambradas y objetos metálicos ante fuertes vientos. Conviene asegurar puertas, ventanas y todos aquellos objetos que puedan caer a la vía pública y alejarse de cornisas, árboles, muros o edificaciones en construcción o grúas que puedan desprenderse. También conviene abstenerse de subir a los andamios sin las adecuadas medidas de protección. Si va conduciendo, extreme las precauciones, especialmente en la salida de túneles, adelantamientos y cruce con vehículos pesados. Ante vientos costeros. Si se encuentra en zonas marítimas, procura alejarse de la playa y de otros lugares bajos que puedan ser afectados por las elevadas mareas y oleajes que suelen generarse ante la intensidad de vientos fuertes. Se recomienda evitar estacionar los vehículos en zonas que puedan verse afectadas por el oleaje. En estas situaciones, el mar adquiere condiciones extraordinarias y puede arrastrarle si se encuentra en las proximidades del mar. No ponga en riesgo su vida ante las imágenes espectaculares del fuerte oleaje.